¿Cuál es la motivación de este plantón? Bueno, como bien sabemos, muy buenos días a todos y todas, hermanos y hermanas a las lunas, como ya es de conocimiento público, estas últimas semanas, estos últimos días estamos atravesando una crisis política, en esta crisis sanitaria del COVID-19 que estamos atravesando, en ese tenor, en ese contexto, la sociedad civil organizada, hemos salido a hacer sentir nuestra voz de protesta, nuestra voz de rechaza al actuar de este Congreso, ¿no? Que ha venido, desde que asumió el cargo, haciendo todo un show mediático en contra, ¿no? En contra del interés del pueblo. ¿Están respaldando ustedes al expresidente Vizcarra? No estamos respaldando, estimado periodista, ni al señor Merino Elama, no estamos a favor ni en contra del señor expresidente Martín Vizcarra, nosotros estamos defendiendo el interés del pueblo, porque no es justo, no es justo que este Congreso, en esta crisis que estamos atravesando, se ponga a realizar en dos intentos la vacancia de un presidente que tampoco respaldamos pues su gestión, porque, como bien sabemos, ha tenido altas y bajas como cualquier otra gestión. Como jóvenes, ¿qué le parece el accionar de los congresistas apurimeños Chejo y Berino? No, realmente nos indigna el actuar de estas dos personas que dicen representar a esta región del Dios que habla, es vergonzoso, ¿no? Que en el primer intento de vacancia, uno de los congresistas de nuestra región de Apurima venía como voto, abstenencia. Ahora, en este segundo intento de vacancia, señor periodista, mágicamente pues el señor vota a favor de la vacancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, queridos hermanos y hermanas de la ciudad de Bancay, de la región de Apurima, habrá que sacar nuestras propias conclusiones de los votos de estos dos señores que dicen que representan a nuestra región de Apurima. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Darwin Loaiza, Bancaturi, señor periodista. ¿Representan algún colectivo político o no? Vengo a nombre propio, no represento ningún grupo político ni nada por el estilo, señor periodista. Bueno, esta es una decena de jóvenes aquí en la plaza Abancay, capital de la región Apurima, mostrando su protesta. En la Bancay, Apurima, exitosa Perú. ¡Bajo! 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 ¡Bajo!